Buenos días, ¿todavía hay leche? Todos días, ¿y pases leche? A mí misma dice que ya le ha llegado el cierto. Voy a hacer la primera prueba, a ver qué onda, ¿eh? Tengo ganas, ¿desde cuándo? De probar la leche de chiva, a ver qué onda. Y como que ya se me metió en la cabeza. Y vamos a ver qué tal está. ¿Con qué igual? ¿Tú qué dices? No, yo le recomiendo que pruebe la de chiva. Sabe igual, pero como que más dulce y menos grasosa. ¿Menos grasosa? ¿Ya la has probado? Ya. ¿Y qué te pareció, Vale? No, es manjar de dioses. No, pues lo que pasa es que allá donde voy, normalmente no venden ahí de chiva. Pero vamos a ver si hoy alcanzamos, porque es un poco tarde. Acá donde venden, decían que vendían más temprano. Pero vamos a ver si todavía alcanzamos la misma. Pues sí, a ver si alcanzamos, y si no, ya no gasto nada. Ahí está, pues ahorita van a tener más informes del negro. Y vamos a mirarse llegando aquí a la leche. A la leche caliente. A ver, vamos a ver dónde. ¿Dónde se sirve uno lo...? ¿Aquí es donde sirven los vasos? ¿Ah, allá? ¿Allá es donde se sirven los vasos? ¿Buenos días todavía hay leche? Buenos días, ahí pasa leche. Vamos a tratar de ver si... Miren mi raza. Aquí es otro... Otro... Establo donde... Llegamos a probar la leche. ¿Hay de chivo? Hay de chivo. A ver, huevote, entonces de chivo, de chiva. Sí, de chivo todo. Ay, de chivo. Raza, lo que pasa, colecilla. Primera vez que vamos a probar la leche de chiva. Y vamos a ver qué tal. Y ya me equivoqué. Dije chivo, de chiva. Y ya se de grande a todos los probotes. Pero vamos a ver qué peso ahorita. Sí, de chivo. Vamos. Miren mi raza. Primero lo que nos encontramos aquí. El cafecito, el chocolatito. Vamos a ver qué tal. Poner un pellizquito de... De esto del agüita quiataralca, mi raza. Ay, 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 ay. ¿Café no tiene para hacer un pellizquito? Típico café aquí de... ¿Cómo se llama este establo? Santa María. ¿Santa María? Ah, ahí está el nombre, ¿no? ¿O no? Sí. Ah, era... Aquí es el establo Santa María. Aquí en... Sí, digo, hermano. ¿En qué lugar pasó se fue? En Ecuador de Santa María. En la Ecuador de Santa María. Bueno, a ver, y más sírvete el tuyo. Bueno, o sea... A llenar el vasito. Un vaso, un chuchón. Miren, miren, te. Una batalla llena de chocolatito. ¿Va ahí, mía? Ay, 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 y vainilla para... ¿Para qué la vainilla? Tú, huevote. Para que le dé sabor. ¿Para qué sirve la vainilla? Para que le dé sabor. ¿Para qué sirve? A muchas personas les gusta para que le den sabor. Nada más. No para que oler así como... También, cuando le hacen un quemadito huele bien rico. No, es de barro. Es de barro. Ay, 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 y ahí viene mi raza. Hijo de la mañana. La vainilla misma dice que ya le ha llegado el cierto. Ah, caray, sí. Sí, es cierto. Sí le ha llegado ese. Ismael ahí presentando sus primeros pininos de ordenador. Señor, ay, 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 ay. Aquí el ambiente se encuentra al cielo y raza. Y de esta manera, de esta manera, este... Ay, se ve machista. Machico la pinto. Aquí Ismael ya se dio su primer... ¿Qué pasó, Ismael? La silla no sirve. ¿No sirvió la silla? No. Ya se dio su primer catorrazo. Ahí cayó. Antes no se cayó con todo y leche. ¿Era? Sí. Pero ahí está. Aquí a chingar nuestra lechita. Pues ya está. Este es el resultado. Mi raza es la leche de chiva. Como verán, miren. Ahí está. Y voy a hacer la primera prueba. A ver qué onda, eh. Ah, caray. Ahora sí, ah, caray, eh. A ver, a ver. Ah, caray. Este es otro pedo, la neta. A ver, Ismael, haz la prueba, Ismael. Vamos a ver cómo está. ¿Así se ve? Sí, le han de dar mucha comida, ¿sabes? Muy buena. Mira cómo te quedó ahí. Ay, ay, ay. No, la neta que se siente algo como más, este, más delgadita. Algo así como, como si fuera, como si fuera más, más, este, un café. Un café de leche ya descremado que, que la leche caliente así. Algo, algo diferente, la mera neta. Aquí en este establo, miren mi raza. Tienen aquí sus mesas para que se vengan con la familia. Tienen este... Todo aquí, viene todo más de constincionado. Y ese, mire, ¿qué tal ese caballito? Ay, ay, ay. Oye, aquí está bien padrote este lugar, eh. Nunca había venido aquí, y es primera vez. Y como les decía, ayer estuvimos allá con la familia, y pues sí, nos echamos unas dos, tres cervecillas. No es que ande crudo, nada de eso, o sea, tranquilo. Pero sí, este, me levanté con esa. Lo que pasa es que mi sobrino ayer me dijo, tío, vamos a la leche caliente de chiva. Y yo, pues nunca había venido, lógicamente, aquí. Y, pues, vamos a ver, pues, qué onda, ¿no? Y, pues, este, aquí estamos, este, de este establo, echando nuestra lejita caliente de chiva. Ahorita vamos a mostrarles lo que hay aquí, las chivitas, las vacas. Hay muchas cosas, hay muchos animales. ¿Cómo cuáles has visto? Pues ahorita estoy viendo unos conejos, un caballo, unos puercos, unos bachos, de todo hay. Así es mi raza. Ahorita vas a ver qué más hay, y a ver cuál es el costo también, para ver a cómo nos va a salir este vasito, porque dicen que la leche de chiva es más cara, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cuál es el costo de esta leche. Y ya les digo, porque la otra normalmente es una sobre 50 litros. Esta va a andar sobre unos, ¿qué será? ¿80, 70? Para mí unos 55. No, no creo, yo creo que más cara. No más que como que lo que estoy viendo, no le tanteé más al agüita, al agüita fuerte, y le puse. Como siempre, yo donde quiera llego, pido de litro. Nada más, este, ahorita dije, voy a calar a ver si me va a gustar, ¿verdad? Le agarré este de medio litro, pero sí está, este, sí, quedó fuertecito, se da por delgadita la leche, que sabe más fuerte, ¿qué onda? No, sí. Porque le eché, pues, no le eché así que, digamos, ah. A lo mejor pensó que era de litro y le eché lo que le echa. No, no, le eché normal, normalito acá. Apúntale para allá, aquí los escapos de la chivería, chivos, chivas, y aquí es donde sacan las leches. Lo que me llama la atención son estos, estos establitos que son de madera así rústicos, y dan otro aspecto como para hacer una película de esas películas de, al estilo, pues, de las antigüitas mexicanas que el que pasaban. Me llamó la atención, vamos a ver para acá, unos, unos cuantitos que tienen suave, ¿no? Están bien mansitos, mirá, así de. Este sí es de los, de los estos, como, como que se llama, que se les llama cuinos, ¿verdad? ¿Cómo se les llama a esos puerquitos cuinos? Miripip. Miripip. Ay, este sí es normal, ¿verdad? No, es miripip. Este es el macho y la hembra. Ah, pues, mira, aquí la amiga dice que este es el macho, y este es el hambre, pero están bien bonitos, son bien mansitos. Aquí andan, aquí, este, andan aquí entre, entre todo el canal, la gente. Tiene mi raza, acá está el estalito. Vean nomás, qué chulada de vacas pintas, ahora sí. Aquí ya están entrampadas, están comiendo, y aquí están los mecerros. Lo que me llama atención, ve, ve la arbolera, apúntale para allá. Qué bonita arbolera está todo eso, ¿verdad? Sí. Y aquí está el, 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 el establo de los, de los mecerrillos, ahí están las vaquitas. Aquí en Corto ya está la ciudad, estamos a, a bordo de la, de la ciudad aquí, mi raza. Mi negro ese me quiere comer. Ah, mira. Pero, algo bien, algo, algo. A todas las piernas, aquí sus, 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 este. Ah, vamos a mostrarles el caballo, ese es el, ese es el, que me llamó la atención, tú. Mira, 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 aquí los conejitos también. Ah, sí. Aquí están los conejitos. Ah, acá hay otros conejitos, mi raza. Miren. Ah, estos otros pedos, otra, otra cosa. Ah, mira, ahí, ahí, son como donde, donde se meten a dormir, tú, Ismael. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ay, esa es su comida. Sí, lo que me llamó, o sea, me gustó este caballo, no sé por qué, no sé si es caballo, sea yegua, pero, se ve muy alto, ¿verdad? Y se ve como que está, como que está morrito. Sí. Y es nomás, qué chulada de, ah, sí, sí, es caballo. Ah, no, es yegua, ¿verdad? Sí. ¿O qué, es Ismael? Una yegua. Es yegua, ¿verdad? Es yegua. Pero está grandota la yegua, está esa, está altota. ¿Ves los comedores de madera? Los comedores de madera, mi raza, mire. Mire. Eh, querer es poder. Querer es poder. Acá tenemos una membrana. Una membranita aquí está. Donde yo creo que es cuando llueve, ya quieren, conservan el agua. Este, apúntale para que vean que está lleno, o sea, te va a ir ese lugar. Aquí de esta madera estamos, ya ven. Vamos a probarlo, ahora ya probamos lo de chivo. Y me pareció espectacular, esa leche está bien sabrosa. Y también se me tocó, porque quieren, ven la vacota. A ver, afirman ahí para que vean un tipo de vaca que, vamos a hacer una, una lechita de vaca. Ahí, miren, arrímanle todo ahí, ahí está la, la vainilla. A ver, firman para que vean, así como, vamos a servir una buena leche caliente, mi raza, miren. Yo con eso de, 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 poquita azúcar. Aquí se lo voy a poner, un peñiz, aquí tienen de todo. ¿Esto qué es? Panela. Ah, caray. Uh, raza, no, aquí me van a tener seguido, la neta. Mire, tu peñizquito de, de café para que le dé el tonito a la lechita. Y esto sirve para, ah, esto se le pone arriba. Arriba. Y vamos a, ¿esto qué es? Disculpa. Es alcohol con canela, también para que le den un toque de sabor. Ah, sí, a ver, vamos a, vamos a probar este. Es alcohol con canela y ahí está la canela, mi raza. Se le pone poquito para, como dice aquí mi amigo, para. ¿El sabor? Para el sabor y aparte para que no te haga daño y también para que te entone poquito. Que se prenda poquito el cerro. Mire, mi raza, ahí está, con eso yo pienso que es suficiente. Y vamos a probar la de vaca porque. Y al que quiera, Volca o Don Julio, tiene aquí ahí. Ah, aquí tiene Don Julio, tiene tequilas de todo, Volca y. Herradura. Herradura, pero, pues aquí están, son puros blancos. Puros blancos. Vamos a bajar aquí, vean qué chula de animal prieto, mi raza. Ay, 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 ay. ¿Ese llama la loma? Esta leche va a estar bien a todo, va a arretar lo que estoy viendo. Este ganado, ¿qué tipo de ganado es? Es suizo. ¿Es suizo? Es suizo americano. Oh, está muy bonita tu vaca esta vez. Y esa es la loma de la vaca. A ver. Mira, Isma, cómo se debe de ordeñar recio para que no se te cuaje. ¿Qué le parece, Irene? Casi para derramarse aquí el vasito, ¿vos vas a hacer la prueba? La pura. ¿Estás en tu cariño? Dios, muy bien. No, esto es algo diferente, mi raza. La pura crema, la pura cajeta, mi raza, la neta. A ver, Isma. Pues yo me voy a echar otro de al litro. A ver, diles cómo te lo vas a servir para que la... De chocolate con azúcar. Mire, mi raza, qué batea llena de chocolate. Ay, 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 ay. Así deben de estar, así, este, que haya de todo. Mientras se los sirve, mire, mi raza. Aquí está el lugar donde debe de venir a echarse una buena leche caliente. Aquí el patrón ya me da permiso de que los invite para que se venga por él. Al venir va a disfrutar de esta maravilla, esta chulada de establo. Que la mera neta me está gustando hasta para una fiestecita aquí, la neta. Está bien chingón. Y lo que más me llama la atención fue en todos sus corrales. ¡Suscríbete al canal!